Mis inicios en el fútbol venezolano fueron difíciles, llenos de muchos sacrificios, pero de mucha esperanza, mucha ilusión, así como estoy seguro que hoy en día lo es para muchos niños, pero que ven en nuestro fútbol aquel medio para cumplir sus sueños. Capitán de la selección para mí me llena de mucho orgullo, sé que es una responsabilidad muy grande porque muchos venezolanos se ven identificados con este equipo y esperamos poder cumplir el sueño que todos tenemos que jugar el próximo Mundial. Bueno, si me voy a retirar nuestro fútbol, difícil decirlo ahora, creo que se tienen que dar las condiciones, las posibilidades, pero estoy contento porque el fútbol está creciendo y sobre todo tenemos esa obligación de hacerle que nuestro fútbol siga siendo más competitivo.